Bajo la noche cuando cae el sol Buscándole a la luna solo por vos, baby Sal con fuerza de la nada y los muertos de blood Solo por vos, baby Oh, dejo de amante el amor por ti Sal con fuerza de la nada y los muertos de blood Y yo que estaba preparado pa' vivir la vida solo de una vez Cuando en realidad estaba buscando on, buscándote No soy bueno pa' mostrarte lo que siento, ya lo sé Pero sé que mis buenos aires te transmiten Santa Fe Mami, chula, por vos me hago bueno, me hago malo Por vos pierdo por vos ganos, mami, en esa estamos Ojalá entendieras que sos única y primera Así que vengan los que quieran, los de afuera son de palo, mate Sé que a veces debes pensar que no te pienso Mientras planeo borrarte la inseguridad, los besos A la luna le pregunto si estás bien cuando no estoy Mientras que desde acá estoy contando los días comunes Y de vuelta estoy en la misma casa En el mismo barrio merodeando por la noche como un perro solitario Caminaba sin rumbo y terminé en tu vida Chocándome con tus ojos y aterrizando en tus labios Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera only for you Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Tengo guardada ropa tuya con tu olor Que me hacen recuperar la fe que tengo en el amor Mateo y Trueno se pelean pa' ver quién te hace mejor Si las malas lenguas dicen te están haciendo un favor El barrio me conocen más, yo soy un turro bueno Dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá Las balas que te tiran las recibo con el pecho Dejo la vida una noche para verte a la mañana Me cuesta mucho dar detalles, criticarte Así hice lo mejor que pude para dedicarte una frase Y aunque siempre me pidas más y se me haga imposible Siempre vas a tener un soldado, pase lo que pase Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera only for you Only for you Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera only for you Saco fuerza de la nada y lo mancho de blood, baby Siempre fuiste un punto aparte entre tanta gente Tú siempre tan ignorante pero transparente Buscando desayunarte como pan caliente Convirtiendo tus instantes en un para siempre Cuó que algumato sea ante el planeta Buscando un punto aparte entre gotta y la cual Aplausos de la bienlla